de la mañana con treinta y siete minutos, nueve con treinta y siete en minutos, estamos en Citosa, la radio del Perú. Nos acompañan en estos momentos dos especialistas en tema de salud pública, estamos con Roberto Girón, quien es presidente de la sociedad de geriatría y gerontología, y además con Luis Neira, quien es doctor y jefe del servicio médico en la Universidad Católica Ceres Sapiense. Ambos le damos la bienvenida y además que queremos compartir en estos momentos con ellos estos conocimientos para que la gente pueda tener la medida preventiva. Doctor Girón, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Además, doctor Neira, gracias por estar con nosotros en estos momentos. Pero en el tema de la población adulto mayor, ¿qué detalle nos puede dar sobre el tema de riesgo que ellos están corriendo con ese tema de infección coronavirus? Bueno, como sabemos la población adulta mayor en países en vía de desarrollo, como es el nuestro, el crecimiento es vertiginoso, es tremendamente vertiginoso, la población adulta mayor en los últimos años ha crecido tremendamente. Prácticamente de los 35 millones de habitantes que somos en el Perú, estamos casi sobre los 4 millones de adultos mayores. Llámese adultos mayores acá en el Perú, a partir de los 60 años a más. En países desarrollados es a partir de los 65. Pero esta población es muy vulnerable porque es una población, fisiológicamente su sistema inmunológico está disminuido por una serie de factores, ¿no? Factores del entorno, factores sociales, factores orgánicos y por otra parte esta población presenta muchas enfermedades a la vez, ¿no? Y no solamente enfermedades orgánicas, sino también enfermedades afectivas, enfermedades de diferente índole. Por eso es la población más vulnerable, una población de mayor riesgo. Ya, y dentro de todo lo que se vive de la población adulta mayor, doctor Girón, ¿de qué forma tendría que ser atenida dentro de casa? Yo creo que ahora la población adulta mayor debería de ser la más protegida por lo que es la más vulnerable. Pienso yo que las recomendaciones básicamente dentro de la familia es evitar este contacto, los que vienen de la calle con el adulto mayor, si previamente no se han lavado las manos. Dos, evitar visitas de personas extrañas al adulto mayor, que no sepamos si vienen de un lugar del extranjero o que hayan tenido contacto con personas que ya estén contagiadas. Otro, que eviten las reuniones familiares con el adulto mayor, que podrían haber sido frecuentes, todos los domingos de repente se tenga que prolongar. Eviten la salida del adulto mayor hacia los hospitales, hacia las clínicas, por cualquier refrío. Yo creo que debería de esta persona tener un médico de cabecera, o llamar a un médico domiciliario para una atención primeramente en la casa. De manera preventiva. Preventiva, exactamente. Pero no solamente la población adulto mayor, sino también la población infantil, doctor Neira. Por ejemplo, en el tema de la vacunación con niños, con niñas, cómo tendría que ser este manejo y la actitud de los padres de familia frente al tema de coronavirus, porque lo que estamos viendo en esas situaciones, es una conducta de pánico, de desesperación. Con los niños, ¿cómo tendría que ser la actitud de los padres en la parte preventiva, por ejemplo, con el tema de vacunas? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. El tema de la vacunación de los niños es importantísimo, pero se tiene que llevar como se ha llevado siempre. O sea, no debe haber un pánico por vacunar a los niños, ni no vacunarlos. Simplemente hacer el calendario de vacunas normal y procurar proteger para la gripe estacional. Ya. No hay ningún problema y si fuera necesario a la población adulta mayor, se recomienda también para neumococo. ¿No? Una es un virus y una es una bacteria. Eso, ¿qué puede hacer? Protegerlo contra esos gérmenes. No protege contra el coronavirus. Obvio que disminuiría una movilidad. Le refuerza el sistema. Refuerza siempre el sistema inmunológico. Ya. Y la vacuna contra la influenza con la población infantil, doctor Neira, tendría que hacerse en estos momentos que estamos con la pandemia del coronavirus o semanas próximas al cambio de estación, sobre todo llegando próximos al invierno. Estamos en el cambio de estación. Este es el momento en que se debe vacunar a todas las personas. Los lotes de vacunas están llegando poco a poco para la gripe estacional. Entonces, sí, es el momento de vacunar, pero ojo, esto no va a proteger contra el coronavirus. Que no haya un pánico para obtener vacunas, porque esa vacuna no te va a proteger del coronavirus. Lo que te va a proteger del coronavirus es lavarte las manos, el distanciamiento social, medidas de contención que ya han sido dadas por el gobierno y cumplirlas. Si te dicen, no, quédate en casa, no salgas. No salgas. No salgas. Obedece. Quédate, porque es un tema de prevención, es un tema de salud pública. Pero, doctor Girón, en el tema de un neumococo, ¿cuánto se refuerza el sistema inmunológico de los adultos mayores con una vacuna? Bueno, nosotros sabemos que el neumococo es una bacteria que es el causante del ochenta por ciento de las neumonías en la comunidad. Entonces, imagínese que esta población que tenga, que esté vacunada, actualmente hay una campaña del MinSA para llegar a un objetivo de un millón de vacunas en los adultos mayores. Ya. Y bueno, a mí me da mucho gusto haber participado en esta campaña. Hay una ONG, una vida por Dakota, que está. Ya. En ellos haciendo que la población tome conciencia de la vacuna, que realmente, como lo ha dicho el doctor, si bien es cierto, no es contra el virus, pero finalmente una de las complicaciones principales de de esta de este virus es la neumonía por neumococo. Y una vacuna contra el neumococo ayuda a disminuir ese riesgo. Definitivamente. Perfecto. Doctores, ¿les parece si comparto un número telefónico de exitosa? Los números telefónicos de exitosa, para que si la gente quiere hacer la consulta respectiva, la pueda hacer justamente a través del dos cincuenta y uno nueve cuatro veintidós. Y el cuatro sesenta y siete cuarenta y cuatro noventa y nueve. Estamos con la presencia de dos expertos, con el presidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología, el doctor Roberto Girón, y también el doctor y jefe de servicio médico en la Universidad Católica Ceres Apiense, el doctor Luis Meira. Conversando con nosotros, y tenemos llamadas telefónicas en el dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Esto es Radio Exitosa, la radio del Perú. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, lo que yo quisiera saber es si me pusieron la vacuna para el neumococo el veintidós de marzo del dos mil diecinueve. Nos pusieron a todas en el María Auxiliadora, este al adulto mayor. ¿Eso dice que es de por vida o tengo que volver a, tenemos que volver a ir a recibir la vacuna ahora? Bien, si podríamos habilitar mejor el retorno de los doctores, por favor, pero gracias por la llamada telefónica. ¿Escuchó, doctor Girón? Sí, sí. Lo que dice la señora, bueno, se ha puesto la vacuna en el dos mil diecinueve, me dice, ¿así escuché? Bueno. Ella, ella menciona que se puso una vacuna. Ya. Ya, esta vacuna tendría que volver a ponerse otra vez o tendría una vacuna suficiente para toda la vida. Esta vacuna es para una sola vez en la vida. Ya. Después de los sesenta años. Esta vacuna ya la deja protegida para siempre. Para siempre. No. O sea, que sea que se haya puesto dos mil diecinueve como finales dos mil diecinueve como inicio de dos mil veinte y es suficiente. Así es, así es. Ya, interesante la explicación porque algunos consideran que se tiene que poner cada cada cambio de sesión por ser adulto mayor de repente una y otra vez. No, 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 no es así. No hace falta. La vacuna es por única única sola vez. Hay una, hay dos vacunas de neumococo, la neumo veintitrés y la neumo trece. En realidad la que se está poniendo siempre es la neumo veintitrés, que es la que tiene los factores de riesgo normales. Hay una población con mayor riesgo, que es este población mayor de ochenta años, una población que está más desprotegida, ya estuvo vacunada con la neumo veintitrés, puede ponerse la neumo trece. Pero población, ¿no? Vamos contra comunicación telefónica al dos cincuenta y uno nueve cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro noventa y nueve. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal caballero? Lo escuchamos y le dejamos con los doctores para una consulta que quiera hacer. Sí, bueno, dos consultas, uno, este, tengo cuarenta años, ¿me puedo poner la vacuna de la neumococo? A ver. Y la otra es de que he abusado mucho de la limonada, la fronc, la herida, ¿no? Y cosas que me ha dado ya, este, un poco de bronquios, ¿no? Este, alergia, y eso sí, soy propenso a contagiarme, o sea, si me debilita, ¿no? Bien, doctor. Bueno, le escucho de que se puede vacunar, es joven, no es un adulto mayor. En realidad, en la población adulta, hay población de riesgo, llámese fumadores, llámese asmáticos, llámese diabéticos, llámese hipertenso, llámese obeso, llámese sedentario, es población de riesgo que se tendría, tendría que aplicar la vacuna contra el neumococo. Y con respecto a lo que es, él está tocando el tema de bebidas heladas, yo creo que esta es la recomendación para los adultos mayores en general, que eviten estos cambios, busco de temperatura, eviten las bebidas heladas, ¿no? Dentro de esto, por lo que el virus está atacando más en los lugares fríos, y si él es que está tomando viva, favorecería la presencia del virus, ¿no? Ya, y ahora doctor Neira, el consumo de bebidas heladas en estos cambios de estación que se da de manera frecuente, ya uno sabe perfectamente los meses, las semanas, las fechas, pero ¿es recomendable este consumo de bebidas heladas? Sobre todo entendiendo que hay problemas respiratorios que se están registrando en estos momentos. Bueno, uno tiene que ver cómo es su sistema inmunológico, cuáles son sus enfermedades, y de acuerdo a eso tomar una decisión, ¿no? En realidad no se recomienda bebidas heladas a todas las personas que ya tienen una comorbilidad, una enfermedad de fondo, ¿no? Los asmáticos, decía el doctor, las personas que tienen la inmunidad baja, algunos que están recibiendo algún tipo de tratamiento que disminuye la inmunidad, entonces son personas que definitivamente tienen la inmunidad baja, los que no se alimentan bien, tienen la inmunidad baja, ¿no? Los que están sometidos a mucho estrés, tienen la inmunidad baja, hay una serie de factores que tienen que ver con la disminución de la inmunidad, y obviamente es, estas personas deberían tener los cuidados máximos. Bien, vamos contra comunicación telefónica a las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos, hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, caballero, por favor, si puede bajar el volumen de la radio o el televisor, el aparato que tenga usted a la mano, para que no haya ese retraso en la comunicación y poder hablar de la mejor manera, por favor. Buenos días, la dejamos con los doctores aquí presentes en la cabina de Radio Exitosa. Señor Guadal, mi consulta es que yo tengo sesenta años, ¿le corresponde la vacuna, señor, y otra? ¿Y en qué puntos puede vacunarse si fuera así? Muy bien, buena pregunta. Si le correspondería la vacuna, dada la, 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 si usted padece de alguna enfermedad, es, es hipertenso, es diabético, o está con sobrepeso, o es sedentario, es fumador, es alcohólico, bueno, hay una serie de, de, de factores de riesgo que hace que aparte de la edad, usted tenga más riesgo, entonces inevitablemente tiene que vacunarse. ¿En dónde se debe de vacunar? Acabo de decir que el MinSA está haciendo una campaña gratuita de, de vacunación. Sería bueno que vea los puntos de vacunación, pienso yo que deben de ser los hospitales del, del MinSA y la, los centros de salud, ¿no? Acercarse ahí con su DNI es suficiente para que sea vacunado. Y ahora, doctor Neira, preciéseme una información, por favor, no solamente a mí, sino también a todos los oyentes y televidentes de Exitosa a nivel nacional. ¿Es necesario que una persona, antes de ponerse la vacuna, sea niño, sea adulto, adulto mayor, contra la influenza, por ejemplo, contra el neumococo, ¿es necesario que esté sano o sana esa persona? De preferencia es necesario que esté sano, ¿no? Porque hay enfermedades, como les decía, o hay algunas condiciones que pueden desencadenar alguna otra enfermedad durante la vacunación. Si es necesario que esté sano, que no tenga ningún síntoma de gripe, por ejemplo, porque se le puede atribuir también, se le puede atribuir después a la vacuna el hecho de que haya enfermado, lo cual es altamente improbable, pero la población general generalmente dice, ¿no? Porque me vacuné, me ha dado esto. Medio fiebre. Porque me vacuné, estoy mal. Y lo lo puede dar fiebre después de la vacunación, es un efecto no deseado, pero es una fiebre que puede tener un día y después pasa. Pero después hay otras enfermedades que pueden suceder, una anafilaxia, una o cualquier otro tipo de efecto secundario, cefalea, ardor, dolor en la zona de colocación, que son inherentes a la vacunación, pero otros efectos que pueden suceder, pueden suceder por la enfermedad en sí. Ya, ahora, brevemente antes de la siguiente llamada telefónica, en el tema de adulto mayor, doctor Girón, ¿cómo se puede ver el tema de la vacuna? Si un adulto tiene un problema respiratorio, contra el neumococo, ¿se le puede vacunar? Sí, lo que realmente nosotros, la única contraindicación para vacunarse contra el neumococo es la fiebre. Si estás con fiebre, no puedes. No, no, no. Y este, se puede vacunar. La vacuna realmente da pequeñas reacciones, son reacciones muy, muy leves, febrícula que he de ese día, dolor en la zona de la función. Si tiene tos. Si tiene tos, se puede vacunar. Bien, perfecto. Vamos a llamar las telefónicas. Hola, buenos días. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Yo fui a la postre y como tengo menos de cincuenta años, tengo cuarenta y nueve años, me dijeron que no me podían vacunar, pero yo tuve tuberculosis. Quisiera saber en dónde puedo vacunarme. Doctores, por favor, si podemos dar la orientación al paciente. Lo que pasa que podría ser que en el MinSA, que es la posta donde ha ocurrido este paciente, la 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 campaña es para el adulto mayor. Y como él tiene menos de sesenta años, podría ser que no lo hayan vacunado. Pero siendo un paciente de riesgo. Sí, se puede vacunar. Se puede vacunar, lo que pasa es que hay tiempos y y lugares de cobertura. Probablemente una vez cubierta la población adulta mayor. Ya. Hayan otras poblaciones a las cuales se les vaya a aplicar la vacuna en un segundo momento. No es que no se va a poner a a otras poblaciones, pero tú cuando haces una campaña de vacunación, priorizas la población es de riesgo. Hay una población focalizada. Sí. Y luego puedes ampliar esa a otras poblaciones que tienen menos que tienen riesgo, pero un poco menor. Bien, vamos con más comunicación. Estamos ya por las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos dos cincuenta y uno nueve cuatro veintidós y cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero, lo escuchamos. Estoy llamando desde Puno y la preocupación mía es que esta vacuna va a abastecer y en esta época de frío y en Puno ya estamos entrando a un invierno a la época de helada y si el gobierno está previendo, está tomando como focos principales a la sierra con esta situación de coronavirus. Ahora, tengo yo un hijo de dos años, el otro de seis años y el otro de diez años. Mi esposa y yo queremos, este, ser vacunados contra la influenza, porque ya está cerca el frío. El salud y el hospital están provistos para que nos atiendan tal vez con la vacuna. Y una cosa más, señor periodista, yo trabajo en Juli, ya casi frontera con Bolivia. En Desaguadero tengo colegas, profesores, y nos indican de que extranjeros están entrando así sin control, sin control del lado boliviano. Eso, las autoridades al respecto no están haciendo nada, señor. En el control fronterizo por el tema sanitario. Bien, gracias por la llamada telefónica, doctor. Las vacunas en realidad, este, la del nemococo, él me está diciendo de hijos que tiene, me da la, es obligatorio en menores de dos años, ¿no? Y ahora en la campaña que se está haciendo en el MinSA es para adultos mayores. Si el señor tiene, este, más de 60 años, que debe acercarse al centro de, de salud, porque la campaña es a nivel nacional, no es solamente para las grandes ciudades, así que sería conveniente que se acerque a su centro de salud y, y debe de vacunarse. Bien, vamos con más contactos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Eh, para denunciar que en la localidad, en la provincia de Pacas Mayo, se está yendo a la, en la, en los hospitales y en la posta médica, no tienen la vacuna de neumococo. Estamos yendo a las personas para, para allá, y nos dicen que no hay hasta mayo. Entonces, eh, 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 antepone a la disposición del Ministerio de Salud que todas las postas médicas y hospitales deben de tenerla a nivel nacional. Por favor, a ver si hacen contacto con la ministra para que vean este tema. ¿A qué centro de salud recurrió usted, por favor, si nos puede decir, a qué centro de salud se fue usted de manera directa? Exactamente, al centro de salud de San Pedro de Dios. Ya, y allí, ¿quién le, ¿quién le dio la información de que no hay vacunas contra neumococo o hasta el próximo mes de mayo? La enfermera, la enfermera que, la enfermera que atiende, o sea, ahí es, es una posta realmente chica, pero anteriormente han estado, en años anteriores se ha, ahí vacunan, ¿no? Pero, este, dijeron de que no, que no hay hasta mayo. Hasta mayo. Hasta el mes de mayo, sí. Y el caso de vacunas contra influenza. Bueno, solamente fui específicamente por la neumococo. Ya, perfecto. Bien, muchísimas gracias, doctor. La campaña es para neumococo y hay que resaltar también que si un centro no cuenta con la adecuada cadena de frío, no se puede abastecer. Hay muchos lugares, muchos centros que deberían reforzarse con una cadena de frío adecuada para mantener en condiciones adecuadas la vacuna y esta sea efectiva. Todo eso debe estar siendo coordinado por las autoridades y, bueno, proveer la vacuna debe ser cuestión de tiempo, ¿no? Claro, sin embargo, nosotros la semana que pasó el último, el pasado sábado, en este mismo programa, habíamos informado que, por ejemplo, en el centro materno infantil de Chorrillos, tampoco había vacuna contra neumococo, no había vacuna contra influenza pediátrica y la población adulta mayor que llegaba para la vacuna simplemente no la tenía a la mano. Y tuvimos aquí al director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud y le pusimos el conocimiento de ese tema y ojalá que, estando aquí en Chorrillos, ojalá que prontamente lo hayan solucionado para que la población vulnerable pueda vacunarse de manera preventiva. Vamos con otro contacto telefónico a las nueve con cincuenta y ocho minutos. Hola, buenos días. Buenos días, soy el señor Pelario Laera. Adelante, maestro, lo escuchamos. Señor Pedro Paredes, este estivo, el día sábado anterior, partimos el que podría darnos, muchas gracias, por darnos la oportunidad nuevamente. Alarcamos sobre el tema del ventilador mecánico. ¿Se acuerda usted, señorista, perdón, señor periodista Paredes? Ya. Algo crítico para los pacientes de la tercera edad, y sobre todo si tienen patologías crónicas. Entonces, hay que ser, no, sin esto, ni que se acuerda al señor Javier. Y esta pandemia, la pandemia. Se malogró la comunicación. Bueno, agradecemos la llamada telefónica del señor Pelayo. El tema, ok, estamos en la parte preventiva de orientación, pero también la forma de la preparación de los hospitales, los respiradores, ventiladores, doctor Neira. Sí, bueno, esta patología del coronavirus requiere específicamente, por afectar a la vía respiratoria baja, cuando se agravan los casos, requiere ventiladores mecánicos, ¿no? Por eso es que nosotros esperamos que la curva de enfermo disminuya rápidamente para no saturar todos los sistemas, ya que no están tampoco disponibles todos los ventiladores a la vez. Entonces, es una situación de urgencia y que, sí, todos los hospitales prevén un uso de ventiladores mecánicos, una cantidad de ventiladores mecánicos, pero si esto es superado por esta demanda que podría haber por enfermos de coronavirus, obviamente va a ser superado la capacidad y vamos a tener algunas dificultades. Bien, para terminar con la presencia de ustedes, doctor Roberto Girón y doctor Luis Neira, recomendaciones, por favor, para la población de adultos mayores del país. Muy bien, las recomendaciones para la población adulta mayor. ¡Exitosa! Primero, número uno, es el lavado de manos cuando uno se pone en contacto con un adulto mayor. Y el lavado de manos es suficiente, el agua y jabón, y usar una toallita de papel y descartarla. Dos, evitar las visitas frecuentes hacia un adulto mayor. Tres, evitar que salga el adulto mayor del domicilio por, digamos, a sitios en donde pueda haber mucha gente. Evitar que este adulto mayor acuda a un centro de salud, a un hospital, por una eventualidad de enfermedad crónica, por decir. Pudiendo, debiendo de, tal vez, hacer una consulta, si tuviera algún malestar, de preferencia con un médico en el domicilio. ¡Exit! Que tuviera un problema respiratorio, para poder tomar las medidas en el domicilio. Otra recomendación, bueno, evitar las reuniones familiares. Todo lo que sea, este, unión con mucha gente, y bueno, los contactos extranjeros, inevitablemente, de preferencia al adulto mayor. Si tuvieran alguna, algún personal que viene, un familiar que viene de una zona en donde hay, ya se han presentado estos casos, evitarlo. Bien, ahora, gracias al doctor Roberto Girón, pero doctor Luis Neira, el resto de la población, población infantil, por ejemplo, el tipo de trato, prevención para el tema de coronavirus. Básicamente es lo mismo, lavado de manos. Bueno, los niños tienen más dificultad con eso, porque son niños, pero de todas maneras, los padres están en este momento en una ocasión preciosa de enseñarle a los hijos la responsabilidad sobre ellos mismos y sobre los demás, ¿no? Eso es importantísimo. Y la distancia social, que se resume en todas las recomendaciones que del doctor, la distancia social es importantísima. Uno en este momento tiene que ser responsable y respetuoso con los demás. Eso es importante, respetar a los demás y ser responsable con la vida de los demás y con la de la familia. La parte de la responsabilidad sumamente fundamental, se suspendió el horario de periodo de clases escolares hasta el próximo 30 de marzo, sin embargo, el día de ayer se fueron padres de familia con sus hijos a la playa. ¿Es correcto? Debería haber un respeto y responsabilidad con este tipo de decisiones. Este tipo de decisiones en Italia han hecho que se propague el virus rápidamente del norte al sur. Pero hay que ser bien irresponsables para llevar a tu hijo a la playa cuando tienes que estar justamente guardando distancia del contacto social. Claro, porque eso implica un traslado en un medio de transporte público, taxi, no sé, bus, eso implica generar otros contactos que son innecesarios en este momento. En este momento uno tiene que respetar a los demás y no importando qué actividad tenga, ¿no? Algunos dicen, no, solamente van a ser 30 personas, no van a ser 300 y eso es un error fatal, porque en esas 30 personas hay un contacto y ese contacto es multiplicador exponencial. Y el riesgo termina incrementándose. El doctor Roberto Girón, gracias por su presencia. Doctor Luis Neira, también le agradecemos su presencia aquí en los estudios de exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.